Ya, listo, ahí está grabando, ¿ya? Entonces, como les decía, estamos en el Consejo de Curso de los Segundos Básicos y antes de todo vamos a activar nuestras neuronas, pues chiquillos. Así que, listo y dispuesto porque vamos a jugar el juego del espejo, mira, a Lucas le gustó. El juego del espejo, solo deben realizar lo que diga la canción, preparen sus sentidos y vamos a la acción. Ya, chicos. El juego del espejo es muy entretenido, atento y concentrado, no hagas ningún ruido. El juego del espejo es muy entretenido, atento y concentrado, no hagas ningún ruido. ¡Mano en la frente, la otra en la rodilla! ¡Mano en el codo, la otra en la mejilla! ¡Mano en el codo, la otra en la mejilla! El juego del espejo es muy entretenido, atento y concentrado, no hagas ningún ruido. El juego del espejo es muy entretenido, atento y concentrado, no hagas ningún ruido. Un dedito en la nariz, otro dedo en la ceja, un dedito en los labios, otro dedo en la oreja. Nariz, ceja, labios, oreja, 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 nariz, labios, ceja. Nariz, ceja, labios, ceja, labios, oreja, oreja, nariz, labios, ceja. El juego del espejo es muy entretenido, atento y concentrado, no hagas ningún ruido. El juego del espejo es muy entretenido, atento y concentrado, no hagas ningún ruido. El juego del espejo es muy entretenido, atento y concentrado, no hagas ningún ruido. ¿Se me pone pausa? Abiertos, atrás, al frente, atrás, abiertos, cerrados, cerrados, al frente, abiertos, atrás. El juego del espejo es muy entretenido, atento y concentrado, no hagas ningún ruido. El juego del espejo es muy entretenido, atento y concentrado, no hagas ningún ruido. Un puño al pecho, el otro al mentón, un puño al hombro, el otro al ombligo. Pecho, mentón, hombro, ombligo. Ombligo, pecho, mentón, hombro, pecho, mentón, hombro, ombligo. Ombligo, pecho, mentón, hombro. El juego del espejo es muy entretenido, atento y concentrado, no hagas ningún ruido. Un pie adelante, el otro al atrás, ahora agacharse y luego levantarse. Un pie adelante, el otro al atrás, ahora agacharse y luego levantarse. Adelante, atrás, agacharse, levantarse, adelante, atrás, agacharse, adelante, atrás, agacharse, levantarse, levantarse, adelante, atrás, agacharse. El juego del espejo se va a terminar, los niños y las niñas dejan de jugar. ¡Bravo, niños! Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, chiquillo, el juego del espejo. ¡Muy bien, tía! ¿Qué, mi amor? Si vi tu perrita, qué tienda. ¡El duque! ¡Está pelado! ¡El duque! Ah, bien, está bien. Hay que pelar en esta época a los perritos. Ya, chiquillo, sigamos. Vamos a hacer una revisión del formulario de la semana pasada, en donde se les pedía el nombre de un familiar y ustedes con las letras tenían que escribir animales, ¿cierto? Yo escogí este que dice Alonso, y Alonso tiene araña, loro, oso, nutria, sapo y oruga. Todas las respuestas que tuvimos estuvieron súper buenas, así que los felicito, chiquillos, y les digo que el formulario de hoy día está hecho en base al juego que vamos a hacer. Así que tienen que estar súper atentos y concentrados al juego para que después puedan responder lo más rápido posible el formulario, ¿ya? Hoy día vamos a ver la memoria de trabajo de nuevo porque la memoria es uno de los aspectos más importantes que tenemos. Si nuestra memoria no funciona, difícilmente vamos a poder recordar después algunos contenidos, ¿ya? De lo que sea, ya sean experiencias o sean contenidos de la clase, aprendizaje, ¿ya? Pero vamos a partir con un acertijo, ¿ya? Y este acertijo dice así, ¿cuál es el número que si lo pones al revés, vale menos? Así que ahora, como ya activamos las neuronas, vamos a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, vamos a pensar, a pensar, ¿qué número, si lo pongo al revés, vale menos? El Lucas ya está con su manito levantada. Vamos a ver qué más. Espérame, Lucas, espérame, Lucas. El Cevita también, y la mía, el Rodrigo, y la José igual. ¡Ay, varios! ¡Ay, varios! La Vivi. El Luglitos. Ya no, el Sebas. Ya. Tía Katy y tía Leila, ¿me van nombrando los niños uno y uno? Ya. ¿Ya? Ustedes me dicen, ¿ustedes deciden quién parte? Ya, el Sebastián. Ya se va. ¿Qué número crees tú que es? El nueve. El nueve, ya. ¿Quién más? El... Las Benka. Las Benka. El uno. El uno, dice Las Benka. Ya. ¿Quién más? Luciano. Luciano. El nueve. El nueve, dice Luciano. Ya. ¿Quién más? La Vivi. ¿Ya Vivi? ¿Qué dice la Vivi? El seis. El seis, dice la Vivi. ¿Quién más? La Agustina Valdez. Ya, Agus. Agus. ¿Qué dice la Agus? ¿Qué dice la Agustina? Agustina, activa el micrófono. Ahí está. Y ahora. El número que le pones al revés, dale menos. ¿Cuál número crees tú que es? El cinco. El cinco. Ya. Por ahí vi que levantó la mano Bastián y el Javi. Bastián, Fanchi y el Javi. Deben activar el micrófono, ¿cierto? Sí, tienen que activar el micrófono. A los que están nombrando deben activar el micrófono. Para contestar. Bastián Sánchez primero, Javier y la Kim. Ya. Y después de la Kim damos la respuesta, ¿ya? Dale, Bastián. Activa tu micrófono. Nueve. El nueve, dice el Bastián. Ya. ¿Quién venía? El Javi. Javi está aquí. Activa tu micrófono. No escucha, parece el Javi. La Eva también. Evita estaba levantando la mano. La Gaby. El diez. El diez, dice el Javi. Ya. La Kim. El uno. El uno. Ya Eva. El nueve. El nueve. El nueve. Vamos a ver entonces, pues, chiquillos. Estuvo bien variada la cosa. Vamos a ver. Era el nueve. ¿Por qué decía que si lo poníamos al revés, valía menos? Si lo ponemos al revés, se transforma en un seis. Y por supuesto que seis es menor que nueve, por lo tanto, vale menos. Muy bien, chiquillos. Felicitaciones a todos los que dijeron el número nueve. ¿Puede que era el ejercicio más difícil, eh? Sí, Romina. Es ven que a mí y a Rodrigo estaban mostrando una pizarra. ¿Ya? El resultado pusieron tal cual como usted lo puso. ¿En serio? Muy bien, chiquillos. Muy bien, chiquillos. Ese era el ejercicio. Ahí está. A veces escribir las cosas nos ayuda a tener una mejor perspectiva. Ya una mejor visión. Así que muy bien, chiquillos. Les voy a traer acertijos más difíciles porque este salió muy fácil para ustedes. ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a jugar? Sí, me dice la Eva. Sí, vamos a jugar. Ay, ya chiquillos, chiquillos y chiquillas. Ya niños, como les contaba, vamos a hacer ejercicio de memoria. Cuando nosotros hacemos ejercicio, el esfuerzo lo hacemos nosotros, ¿cierto? Nos decimos, ya vamos a hacer ejercicio y nos ponemos a ver un equipo de un partido de fútbol. Eso no es hacer ejercicio. Eso es que otras personas corran por mí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es nosotros... Hola, tía. Buenos días. Recién me conecto. ¿De qué estamos trabajando? De la memoria, corazón de melón. Por favor. Sí, mi amor. Vamos a ver. Mira. Tú eres Yeico, ¿cierto? No te tengo acá anotado. Sí, tía, es Yeico. Sí, tía. Yeico. Mira, escucha. Recién estaba dando las instrucciones, así que no te has perdido de mucho. Vamos a hacer un ejercicio de memoria. Y como es un ejercicio, no tenemos que hacernos trampa. ¿Ya? Para ejercitar la memoria tenemos que ver, hacer los ejercicios con la mayor honestidad posible. ¿Ya? Para saber efectivamente cómo está nuestra memoria. Es como si nosotros dijéramos, ah, voy a jugar a la pelota y pusiéramos un partido de fútbol. Ahí yo no estoy jugando a la pelota. Estoy viendo cómo otros corren, cómo otros juegan. Entonces, por eso no tenemos que copiar, ni tenemos que tener el impulso de ir registrando las preguntas o los conceptos antes. ¿Ya? Van a escribir solamente cuando yo les diga, ahora escriban. ¿Ya? Entonces, con las reglas claras, vamos a ver. Porque así, de esa forma, vamos viendo cómo está funcionando nuestra memoria. Acuérdense que mientras más las ejercitamos, más se fortalece. Partamos entonces. Ya, chiquillos. Van a observar los siguientes elementos. Voy a ver si puedo. No puedo. Globo. Torta o pastel. Gorro. Regalo. Ya. Ahora necesito que escriban en su pizarra. Necesito que vayan escribiendo en su pizarra los elementos que había. Bueno, gracias. 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 León ya está listo. ¿Cristopher está listo? ¿Lukitas cómo va? ¿Anotaste los elementos? ¿Qué bien? ¿El Tiago está listo? Sí, está haciendo así. ¿La Kim está lista? ¡Vamos más o menos! ¡Vamos más o menos! No importa, de a poco. ¡Vamos más o menos! ¡Bravo! Ya. Ya, chiquillos. Ahora, quiero que todos me muestren su respuesta ahí en la pantalla. Evangeli dice, globo... Eva lo veía súper bien de ahí en todo caso. Globo, gorro, torta, regalo. Tiago dice, globo, gorra, gorro, regalo, pastel. Josefina, globo, torta, gorro, regalo. Lucas dice, globo, gorro, torta, bien. Kimberly, globo, pastel, gorro. Viviana dice... ¡Hala, Vivi lo dibujó! Muy bien. Globo, gorro, pastel. Y... León, Cristófer, también lo dibujaron. Sí, muy bien. Falta la Agustina. Se dice también. Falta el José, la Agustina. Amanda también. Es que tienen que dejar de escribir. Tienen que dejar de escribir cuando yo empiezo a revisar. Porque si no, ellos empiezan a leer, a escribir lo que... Claro. Lo que yo voy leyendo. Sí. Agustina, ¿entendiste lo que hay que hacer? ¿Lo escribió, lo dibujó? Sí. Globo, torta, regalo. Y dibujó el gorro. Muy bien. Globo, torta, gorro, regalo. Globo, pastel, gorro, regalo. Dice Carlos. Les Seba. Les Ben Calamilla Rodrigo también. Y Bastián dice, globo, torta, gorro, regalo. Bien. Y Yeiko también lo dibujó. Muy bien. Ya, chiquillo. Bien. Este es el primer ejercicio. Les voy a... Si les sale más fácil dibujarlo. Dibújenlo. Pero como ustedes ya saben escribir, pueden escribirlo. ¿Ya? No necesariamente tiene que ser el dibujo. ¿Ya? Voy a volver a compartir para que corrijamos la respuesta. torta. Aquí. Compartir pantalla. Pongan atención a las imágenes. Dice globo, torta o pastel, gorro y regalo. Muy bien. Y dice así. ¿En qué situación encontramos estos elementos? A ver, Lucas. ¿Quién sabe? Lucas. Lucas está levantando la mano. A ver, Lucas. A ver, ¿quién está levantando la mano? Cumpleaños, dice Lucas. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien tiene una respuesta diferente? ¿Están de acuerdo? Ahí veo un deo. En donde dice, es venca, mío y Rodrigo veo un deo. Que debe ser del es venca. Muy bien, chiquillo. Vamos a ver, Po. Sí, era el cumpleaños. Estábamos hablando del cumpleaños. Todos eran artículos y objetos de cumpleaños. Ya. ¿Borramos a la pizarra ahora? Porque vamos a pasar a las siguientes palabras. Ya. Acuérdense que cuando yo diga, escribe, escriban, ustedes escriben. Y cuando yo diga, alto, ya dejan de escribir. ¿Va? Dice así. Observa los siguientes elementos. Batidora, juguera, microondas, cocina. Batidora, juguera, microondas, cocina. Vamos, José. Tienes que escribir los elementos que estaban en la pantalla. ¿La Agustina está escribiendo? Sí, está escribiendo. Están todos concentraditos escribiendo. Por eso hay que poner mucha atención a la pantalla cuando les avisan. Acuérdense que es un ejercicio de memoria. Estamos. Ya, ya, ya terminé. Ya. El trío está listo. El trío está listo. Hoy las mellis son de aquí, por cierto. ¿Cómo? Recuerda, tía, que es los mellis. ¿Es de primero? ¿Las niñas o los niños? Ah, las niñas son de primero. La Enira y la Emily, sí, son de primero. Porque los mellis, el Agustín y el Bastián se fueron de colegio, se cambiaron. Sí me acuerdo. Ah, sí me acuerdo de los chiquillos. Sí. Ya. Ya, chicos. Se levantan los lápices. Nadie más escribe. Nadie más escribe. Vamos a ver, vamos a ver. Leo por ahí. Batidora. Evangelí, muévete, muévete. Evangelí, muévete, muévete. Christopher, arriba las pizarras. Agustín, arriba las pizarras. Batidora, licuadora, cocina, microondas. Dice el Evangelí. Tiago dice, batidora, microondas, cocina, juguera. Josefina, batidora, juguera, microondas, cocina. Lucas, cocina, batidora, microondas, juguera. Kimberly, juguera, cocina, juguera, cocina, juguera. Viviana, ¿me los dibujó? Vivi, trata de escribirlos, ¿ya? Ya, chiquillos, ven, Camila y Rodrigo. A ver, a ver, ¿la de ustedes? Batidora, juguera, juguera, microondas, cocina. Muy bien. Ya, Sebastián Toledo, batidora, microondas, juguera, cocina. Luciano, batidora, microondas, cocina. Bien. León, trata de escribir. Porque no sé a qué te puedes referir con esos dibujos. Dice Carlos Gurrea, batidora, juguera, microondas, cocina. Muy bien. Christopher. Ya no alcancea. Se parecen a los de nosotros. Batidora, dice. ¿Viste, August? Te demoraste mucho dibujando. Por eso, como ustedes ya saben escribir, escríbalo, porque es mucho más rápido. ¿Ya? ¿Y Christopher? Va arriba, Christopher. Va arriba. ¿No se ve? Levanta tu pizarra. No alcance a escribir. Claro, porque... El dibujo también. Y se demoran. Tienen que escribirlo mejor. Porque es muy lento. Sobre todo los objetos que salieron ahora son súper lentos. Y al Cristóbal Roja no se le ve nada. Ahí dice cocina, juguera, batidora. Batidora, microondas. Y juguera, cocina. José. ¿Qué dijo que terminaste? No sigan escribiendo, chicos. Tienen que dejar de escribir cuando yo digo, cuando empiezo a revisar. ¿Ya? Cuando la tía dice alto, tienen que mostrar el resultado. Sí, pues. No importa, chiquillos. Si no importa, si no recuerdan todo. Acuérdense que es un ejercicio de memoria. Cuando hacemos un ejercicio, es como correr. Yo salgo a trotar, pero no estoy corriendo la maratón. Salgo a trotar nomás. ¿Ya? Entonces, esto es como salir a trotar. Si recuerdo una, o recuerdo cuatro, o recuerdo cinco, está bien. Porque es un ejercicio. ¿Ya? Por eso es importante que no nos hagamos trampa. Porque si nos hacemos trampa, no se produce el ejercicio. No resulta. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Se me quedó pegado. Ahí está. Avance. Veamos. Veamos. Estaba la cocina, la batidora, la juguera o licuadora y el microondas. Muy bien. ¿Y de qué estamos hablando, chiquillos? ¿Dónde encontramos estos elementos? Carlitos. Carlitos está levantando su manito. ¿Ya, Carlitos? En una cocina. ¿En una cocina? Sí, en la cocina. Sí, en la cocina. Todos están de acuerdo, ¿cierto? Háganme así con los deditos. Bien, Tiago. Bien, Lucas. Muy bien. Bien, Eva. Bien, José. Ya, chiquillo. Vamos a la próxima. Bien atentos y concentrados. Observen los siguientes elementos. Sol, estrella, luna, planetas. Sol, estrella, luna, planetas. Comiencen a escribir. Escribiendo. No dibujen porque se van a demorar más. Escriban, escriban. Muy bien. Están todos concentrados, tía Romina. Me encanta. Me encanta. Este ejercicio, que ya lo hice en los terceros y los cuartos, con otras temáticas. Fíjate qué produjo eso. Que los niños estaban todos concentrados. Todos. Todos concentrados, escribiendo. Es muy bueno. Porque las tías también se pusieron a probar su memoria. Estaban las chiquillas también ahí trabajando. Luciano ya está listo. Luciano ya está listo. Tiago está listo. Carlitos también. Carlitos también. Carlitos también. Carlitos también está listo. ¿Quién habrá? Carlitos ya está en mi tía. José. Sí. Recuerden que tiene que activar su manito virtual para avisarnos. Estamos listos. Entonces, ahora ya todos dejan de escribir. Suelten sus plumones. Se sueltan los plumones para ir revisando. Agustina, manos arriba. Es como Masterchef, tía Romina. Manos arriba. Claro, manos arriba. Y a nadie más cocina. Nadie más. Claro. Manos arriba. Todos mostrando sus listas. José, sol, luna, estrella, planetas. Ya. Grito, hermanos arriba. Se acabó. La Evangelii dice, sol, luna, estrella, planeta. Tiago, sol, estrella, luna, planeta. Josefina, sol, luna, estrella, planeta. Lucas, sol, estrella. Más arriba, Lucas. Luna, planeta. Bien. Es Ben, Camila y Rodrigo. Vamos, José. Muestra tu pizarra, tu cuaderno. La Viviana dice, estrella, luna, planeta. Luna, planeta. Sol, estrella, luna, y planeta. Sol, estrella, luna, y planeta. Bien. Javier dibujó, sol, estrella, luna, planeta. Sol, estrella, luna, planeta. Sol, luna, planeta. Estrella. Leo por ahí, sol, estrella, luna, planeta. Carlito, Bastián también. Kim también. Cristóbal también. Agustina dice, sol, luna, estrella. Estados. Estaciones. Parece que dice. Estaciones parece. Cierto. León, sol, estrella, luna, planetas. Seba, sol, estrella, luna, planeta. Luciano, sol, estrella, luna, planeta. José. No alcancé a leer. José, justo lo sacaste. El José dibujó. Ya, ¿qué dibujó? A ver, José, muestra de nuevo. Muestra, muestra. No se ve bien. Sol veo yo ahí. Por lo que yo alcanzo a ver acá, es una estrella. ¿Y los planetas, ¿será? Ahí, ahí. José. Estrella. Veo una estrella. Sí, tía. Veo una estrella. Un sol. Y Christopher puso, sol, luna. Levanta un poquitito más, Christopher. Luna, planetas. Sol, luna, planetas. Ya, chiquillos. Vamos a ver, pues, cómo les fue. Vamos a ver cómo les fue. Sol, estrella, luna, planeta. Muy bien. ¿Y dónde encontramos estos elementos? ¿Otra persona que quiera participar? La tina que no está la mano. La tina que no está la mano. Sin activar el micrófono. No, recuerden, no, activaré el micrófono. Tía. ¿Quién? ¿El José? ¿Ya, José? En la luna. En la luna. Ya, ¿quién más? La Kimberly parece que había levantado la mano. Sí, tía. Kimberly, ¿dónde encontramos estos elementos? En la noche. En la noche, ¿ya? En la noche. ¿Quién más? ¿Quién más está con la manita levantada, tía? Cristóbal Rojas. Cristóbal Rojas. A ver, Cristóbal. O sea, Cristóbal. Cristóbal Rojas. Sí. Cristóbal. En el universo. En el universo. Bien. Bien. Muy bien, en el universo. Exactamente, en el universo. Por eso, podía ser la noche. ¿Pero el sol sale de noche? No. Entonces, no puede ser la noche, ¿viste? Esa era una pista. Ya. Borremos las pizarras y vamos con la siguiente. Dice así. Algas, peces, estrella de mar, coral. Algas, peces, estrella de mar y coral. Recuerden escribir para que se demoren menos. Sí, porque además estos dibujos son difíciles. Sí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? El Tiago ya terminó. Ya. Muy bien. Muy bien, nuestros deditos virtuales. Luciano está listo. El León está listo. Bastián está listo. Carlos está listo. Lápices a la mesa. Manos arriba. Ya, José. Arriba tus manos. Manos arriba. Manos arriba. Manos arriba. Y mostrando las pizarritas que vamos a leer. Ya. La Eva dice. Estrella de mar, algas, peces, coral. Tiago. Dice. Algas, peces, estrella de mar, coral. Muy bien. Josefina. Algas, estrella de mar, coral, peces. Bien. Lucas. Algas, peces, estrella de mar, coral. Bien. Kimberly. Algas, estrella, peces, coral. Jeico. Bien. Jeico. Y bien a coral. Arriba, Jeico. Seguir escribiendo. Y peces y estrella de mar. Muy bien, Viviana. Es venca, mía, Rodrigo. Javier. Javier. Dibujaste. Dibujaste la estrella de mar y las algas. ¿Cierto? Ya. Algas y estrella de mar. Dice. Cristóbal. Algas, estrella de mar, peces, coral. Carlos. Algas, peces, estrella de mar, coral. Bastián. Algas, peces, estrella de mar, coral. Bien. Christopher. Dice. Ah, no. Pues ya lo leí o no? El de Christopher. Algas, peces, estrella de mar. O caballo de mar. ¿Qué pusiste? Estrella o caballo. Caballo dice parece. Caballo dice parece. Sí, estrella. Estrella. Ya. El mexicano dice. Algas, peces, estrella de mar, coral. León. Algas, peces, estrella de mar, coral. Agustina. No, leo muy bien. Ahí está. Agustina dice. Algas, peces, estrella de mar. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, chiquillos. Oye, lo han hecho bien. Y eso es porque han estado súper concentrados. Vamos a ver. Algas, peces, estrella de mar. Y coral. Y coral. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Dónde encontramos estos elementos? El Christopher Briceño levantó su mano. A ver, Christopher. En el, en el agua. ¿Qué agua? Mar. Ya. ¿Cómo le llamamos también al mar? Ahí. ¿Cómo le llamamos al mar? ¿Qué? Nada. Solamente prendí el micrófono. Ya. Mar. Dijo el Christopher. ¿Qué conoce otro nombre con el que llamamos al mar? La Josefina. El Océano. El Océano. Muy bien. Entonces, lo encontramos en el océano o en el mar. También le podemos llamar el mar. También le podemos llamar el mar. También le podemos llamar el mar. Estaba muy bien. Ya, chiquillos. Borramos la pizarra. Y nos preparamos para el siguiente ejercicio. Que dice así. Atentos y concentrados. Cazuela. Humitas. Charquican. Porotos. Comiencen a escribir. Les recuerdo que tienen que empezar a escribir cuando yo les digo comiencen a escribir. Para que no nos hagamos trampa nosotros mismos. Bastián, ya terminó tía, Romina. Bastián, ¿está listo? Sí, lo veo. Sí. Lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. ¿La Kimberly también está lista? ¿Tiago está listo? ¿Lucas está listo? ¿La Eva está listo? Ya. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Eso! Ya. Empiezo a leer. Dice así. La Eva dice. Cazuela. Charquican. Porotos. Humita. Tiago. Dice. Cazuela. Porotos. Charquican. No. Humitas. Charquican. Muy bien. La cose. Cazuela. Porotos. Charquican. Humitas. Bien. Lucas. Humitas. Cazuela. Porotos. Charquican. Bien. Kimberly. Cazuela. Charquican. Humitas. Porotos. Bien. Vivi. Vivi. Coral. Algas. Algas. Peces. Sigo viendo eso. Bastián dice. Cazuela. Charquican. Porotos. Humitas. Cristóbal. Cazuela. Porotos. Humitas. Charquican. Christopher. Cazuela. Humitas. Charquican. Porotos. Bien. Jacob. Dice. Humitas. Cazuela. Charquican. Porotos. Agustina. Ay. Qué clarito. Espérate. Déjame ver. Cazuela. Cazuela. No sé. Porotos. Humitas. Acércala más a la cámara. El segundo no lo veo. Charquican. Ahí lo veo. Muy bien. Luciano. Dice. Cazuela. Humitas. Porotos. Muy bien. ¿Qué más me falta? Ahí está. La Vivi. Charquican. Porotos. Muévelo. Muévelo. Humitas. Cazuela. Bien. ¿Y los chiquillos? ¿Y los chiquillos? ¿Los chiquillos? ¿Leí el de todos? ¿O no? Parece que sí. ¿Me faltó alguno? Parece que los leí todos. Carlitos leí el tuyo. Charquican. Cazuela. Porotos. No, no lo había leído el tuyo. Muy bien. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cazuela. Humitas. Charquican. Y porotos. Qué cosa más rica. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, chiquillos? ¿Qué tienen en común estos? La mía está levantando la mano. La mía, sí. La mía. Comidas tripes chilenas. Comidas chilenas. Así es. Son comidas típicas de Chile. Muy bien. Son comidas típicas chilenas. ¿Todos están de acuerdo, cierto? Aquí hay harta más. Sí, me dice el Tiago. Gracias, Tiago. Ya. Borramos la pizarra. Y pasamos al siguiente. Observen los siguientes elementos, chicos. Manzana. Frutilla. Durazno. Plátano. Ya. Ahora necesito que recuerden el elemento que falta. Ah, me equivoqué. Yo... Vamos a pasar al siguiente, ¿ya? Porque fue un spoiler. El que faltaba aquí era la frutilla. ¿Ya? Fue un spoiler. Eva, borra lo que estáis haciendo porque no tienen que escribirlo ahora. ¿Ya? Ahora tienen que prestar atención. Les voy a mostrar elementos y después va a faltar uno. Ustedes tienen que decirme cuál es el que falta. Pato, nave espacial, mochila, balde. ¿Ya? Ahora, atentos. ¿Cuál falta? Ahora sí escriben en su pizarra. ¿Cuál falta? Escriben en su pizarra cuál falta. Lápices abajo, manos arriba. Lápices abajo, manos arriba. José, muéstrame el tuyo. Ya, Javi. Cohete, me pone la José. Nave espacial, puso la Vivi. Nave espacial, la Esbenca, Mía y Rodrigo. Nave espacial, pone Carlos. El Javi la dibujó. La Evangelii dice nave. Tiago dice nave espacial. Lucas, nave espacial. Vamos a ver, chiquillos. Vamos a ver, vamos a ver. Luciano, nave espacial. Yo no lo escribí porque yo no me fijé. ¿Cómo? Tía, yo no lo escribí porque no me fijé muy bien. Ah, ya, pues. Pero sí, ahora nos vamos a fijar y estamos más atentas para la próxima. Ya, chiquillos. Lo que faltaba era la nave espacial. Muy bien. La nave espacial no es igual a un cohete, pero por lo menos tuvieron algún... Es más o menos parecido. Vamos al otro. Observen los siguientes elementos. Elefante, vaca, león, mapache. Ardilla. Ya. Escriban. La quinta lista. Lápices abajo, manos arriba y voy leyendo. La quinta lista. Ya, mira, la rosa es el león. ¡El león! ¡Qué chistoso el león! Ya. Tiago dice león. Lucas dice león. La Eva dice león. Tiago, más arriba no la veo. Tiago dice león. La Esbenca dice León, la Agustina dice León, la Kimberly dice León, Christopher dice León, León dice yo, Sebastián dice León. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, faltaba el leoncito, ¿cierto? ¿No alcanzamos una más o estamos en la hora ya? Faltan siete minutos. Y hagamos una, la última, rápido. Atentos y concentrados, observen los siguientes elementos, chicos. A escribir. Tía, Romy, parece que te faltó la última, ¿cuál faltaba? Ah, verdad, tenías toda la razón. Así no se puede, ¿cierto? Ya. Ahora sí, a escribir el que falta. A ver, voy a sacarle mejor una. Tía. Sí. No había segunda imagen. ¿No viste la imagen, eh? Claro, te voy a sacarle una foto a León. No, te dice que no había segunda imagen. Pero la tía Romy no mostró a Lucas. ¿No tienes el audio activado, Lucas? Ahí sí. ¿Qué pasó, Lucas? Sí, pero en la segunda no. ¿No la viste? ¿No la alcanzaste a ver? No. Ya, a ver. Vamos mostrando, vamos mostrando. Porque ya nos queda poquito, poquito rato. ¿Qué puso la Evangelii? Payaso. Tiago dice payaso. Agustina dice payaso. Carlos dice payaso. Cristóbal dice payaso. Luciano dice payaso. León dibujó payaso. Cristófer dice payaso. Payaso. Los chiquillos dicen payaso. Entonces, vamos a ver qué faltaba. Sí, faltaba el payaso. El payaso. Muy bien, chiquillos. Muy bien. Ya. ¿Les gustó la clase de hoy día? Sí. ¿Quién trabajamos hoy día? ¿Quién sabe qué trabajamos hoy? Tío, se me va a acabar la batería en el computador. ¿Qué trabajamos hoy? La José sabe. Me gustó la clase. Me gustó la clase, qué bueno. Las Vitas levantó las manos. Trabajamos la memoria. Trabajamos la memoria. Así es. Trabajamos la memoria. Y se fijaron que hay otro aspecto que está súper relacionado con la memoria, que es la atención. No pongo atención, no puedo memorizar, no puedo recordar. Entonces, tenemos que poner atención. Tenemos una buena atención, vamos a tener una buena memoria. ¿Ya? Así es. Chiquillos, les vamos a mandar el formulario. Así que, porfa, lo más rápido que puedan, lo contestan y me lo mandan. ¿Ya? Va a ir la respuesta al tiro. Así que van a saber al tiro si le achuntaron o no le achuntaron, porque es con alternativas. Y es sobre la clase de hoy. ¿Ya? Así que, para que lo vean y lo contestan, le preguntan a sus papás. Porque se va a mandar al chat del curso. ¿Ya? Sí. ¿Ya, chiquillos? Un abrazo grande, un beso. Cuídense mucho. ¿Qué formulario? Se lo vamos a mandar. La tía, la tía Mario, le lo van a mandar. Ah, tía, una pregunta. Al WhatsApp. Dios, 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 Dios. Dios, Dios, Dios. Desactivenle a la mía. Escuchen, niños. No activen el micrófono. Espérense. Ya, Cristófe. ¿Querías preguntar algo? El payaso que hicimos en las tareas parecía el payaso del... ¿De fuego? Sí. Ah. ¿Qué payaso? ¿De qué tarea? ¿De otra tarea? De la última. Ah, la última. El último que mostró, tía. Eso. Ah, muy bien. Ya, chiquillos. Ahora sí. Para todos. Ahora sí. Activa su micrófono de lejos. Está despedida. Yo también. Tía. Queremos. Tía. 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 Gracias.